¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Venga ya, colega! ¡No, colega! ¡Esta es mía! ¡Vamos! 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 ¡Ahí vamos! ¡Vamos! A ver por qué jugamos en el Bernabé un partidazo grande entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Paco, quiero cifras, estadísticas, datos, lo quiero todo. Déjate de cifras y estadísticas, Manolo, que todo eso no vale para el Clásico. Aquí lo que cuenta es la motivación, la rivalidad, el estado anímico y las ganas. La estamos viendo, el Madrid es Hunter, lidera la liga. Sí, pero cuidado porque hoy reciben al Barça y ya sabemos que no será precisamente un partido fácil. Y además, Paco, los Clásicos raramente son plácidos y menos cuando hay en juego un título. Sí, hoy no importa lo que diga la clasificación, hoy solo importa lo que suceda cuando pite el árbitro. Bernabéu, como todos los campos, lo que más les gusta ver es ganar a su equipo. Pero sobre todo les gusta ver cómo mojan la oreja al rival, en este caso el Barça. Está claro, Manolo, es su gran rival. Y alguna goleada histórica han vivido como la manita que le metieron en el 95 al Barça de Cluiz con un hat-trip de Zamorano. El Madrid adquirido y perdido la realiza en un par de ocasiones. Se la concedió Alfonso XIII en el año 1920. 12 años después, como no lo paren, acaba en gol. Menos mal que se la ha quitado. Messi con el cuero. Qué listo estuvo Alba ganando el balón. Ráquiti. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Asensio. Casemiro. Ráquiti. Messi no posiciona en el costado. Iván Ráquiti. Messi recibe de nuevo. El esférico a la zona de gol. El remate de cabezas estrella en el portero. En estos partidos se curten los grandes equipos. Los partidos contra equipos de tu misma categoría, Paco. Madrid filtra el balón entre líneas. Es Beide el que saca de esquina. Saca el córner. Cuidado y todo Sergio Ramos. Va desviado. Coutinho. Coutinho. Messi. Cuidado que la... Chuta Coutinho. Furtuá logra evitar que la pelota entre. Madrid filtra el balón entre líneas. Y Hander con la bola. ¡Dios mío, eso era gol! Qué cerquita ha estado el Madrid de ponerse por delante en este clásico. Y prepárate porque creo que el Barça buscará también su ocasión. Un titi. Sergi Roberto. Y se lanza el ataque desde la banda. Es Mabrik el que tira. Eso ha estado cerca. No sé si ha llegado a tocar incluso el larguero. Ter Stege. Leo Messi. Luis Suárez. Continua. Atención. Chuta. Fuera. Era una oportunidad que ni pintada para tomar ventaja. Ha estado cerca. Seguro que la próxima va para adentro. Marcelo. Casemiro. Ha visto bien a su compañero. Quiere ponerle al espacio. Sigue habiendo peligro. Muy bien. Ha conseguido despejar. La afición blanca estalla en vítores. El Real Madrid vuelve a atacar. Carvajal. Es Mabrik el que tira. Vaya desastre de tiro. Vosqued con el balón. Coutinho. Jordi Alba. Coutinho. Suárez. La pone rasita en el área. Kroos. Mogre. Casemiro. Asensio. Hunter. Se ha marchado por bastante. Vosqued con el balón. Rakitic. Sergi Roberto. Rakitic. Nadie cierra la banda de Messi. Sí, señor. Se lleva la pelota limpiamente en el área. No queda nada más por jugar de esta primera parte. De momento las defensas superan a los ataques. Rakitic. Rakitic. Madrid filtra el balón entre líneas. Es Bale el que saca de esquina. Se inician los segundos 45 minutos del Clásico con tablas en el marcador. Todo por decidir en la segunda mitad. Es difícil explicar lo que representan estos partidos para el fútbol español y más allá de nuestras fronteras. Incluso te diría que más allá del fútbol. Una bola es del Barça. Modric. Bale con el balón. Qué gran pase al hueco de Bale. Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí, pero onda que se ha pasado. ¡Gol! ¡Gol! Gol del Madrid. Los merengues abren la lata. Valo para el Barça que ahora tendrá que ir al ataque y dejará más espacio en sus rivales. ¡Gol! 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 El resultado favorable del Madrid cuando se renuda el encuentro. Rakitic. Un titi. Rakitic. Leo Messi. Luis Suárez. Corta el pase y puede haber contraataque. Jordi Alba. El pase no le sale como esperaba. El expreso de Gales Bale. Busca la pelota. Parece que hay movimientos en los banquillos. ¿Qué me cuenta Ruiz? Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decide. Gracias Antonio. Ya me contarán las novedades. Si es que las hay. Mal centro. El balón no llegó a su destino. La volea se va fuera por muy poco. Qué potencia llevaba ese tiro. Le ha faltado colocación para que acabara el gol. Vamos con un cambio táctico. Deben tener algo en mente Ruiz. Sí, sí. Los dos técnicos han decidido que salten nuevos jugadores al terreno de juego. Gracias por la información. Así me gusta. Que la des al momento. Marcelo. Evita el peligro robando el esférico. Raquitic. No hay duda Paco. Eso falta aquí y en mi pueblo. Turcuá logra evitar que la pelota entre. Busquets con el balón. Ceballos. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. A ver qué hace Hunter con el balón. Asensio. Sergi Roberto. Otra conexión perfecta. La bola balaria. Que estirada. Carvajal. Va con el público local. Está que se sale con su equipo. Y puede ser una oportunidad importantísima para ello. Ya te digo Manolo. Aquí nadie ha dicho la última palabra. Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. No se puede perder el balón ahí. Cuidado, cuidado. Centro despejado. Centro despejado y pasa el peligro. Bale. Modric. Juega Bale. Carvajal. Centro con peligro al área. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Madrid. Van a jugar el gran gol, Paco. Vaya centro que se ha sacado desde la derecha. Tiene un guante en el pie, amigo. Tal como la pena es normal que haya acabado el gol. Ningún defensor, Paco, puede llegar a ese centro desde la esquina. Y acaba marcando de cabeza. Para mí, Manolo, el perito es del centro. Hay que tener un guante en los pies para ponerla también. El Barça se lanza al ataque. La bola es despejada por... Un tití. Palón a córner. Sacará el Barça. Parece que Zidane va a mover el banquillo. Ahí, cámbialo. Luis Suárez. ¿Cuánto amplía el árbitro? Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. Final, final del partido como ruge el Barraveo. Es normal. Acaban de ganar al Barça. Y dan otro pasito hacia el título de liga. Bueno, pues sí, Paco no era un clásico más el de hoy. Los dos se jugaban mucho. Sí, pero al final Hunter y compañía se han llevado el triunfo. Vaya subidón de confianza de cara a los dos últimos partidos de la liga. Ahí se ha llevado el partido con el de hoy. ¡Cuídos! 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 Tu primer clásico Alex. ¿Cómo lo has visto? ¡Cuídos! Cuando he saltado al campo, ha sido una pasada. Toda esa gente mirando el mundo entero, esa historia, toda esa calidad, me hizo sentir pequeño. Y luego el árbitro pita al inicio y ya te concentras en el partido. Pero ese ambiente en el aire tan fuerte y tan difícil de describir. Bueno, creo que lo has descrito bastante bien, Alex. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.